Ciudad de México, el Universal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, admitió trámite una impugnación presentada por el presidente Enrique Peña Nieto contra las investigaciones emprendidas por el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, contra él y cualquiera de los miembros del Gabinete Federal. En su acuerdo la Corte ordenó suspender por tiempo indefinido cualquier acto de investigación y procesamiento contra servidores públicos federales hasta que determine si los delitos que el gobierno de Chihuahua pretende perseguir pueden ser investigados y procesados por autoridades locales o federales. En la demanda presentada por el consejero jurídico de la Presidencia, se alegó que existe una invasión de competencias por parte del gobierno de Corral, por lo que la Corte deberá determinar si los funcionarios públicos federales pueden o no ser sujetos a procesos de orden local. La Residencia reclamó las investigaciones, o peticiones de información relacionadas con el ejercicio de las funciones del titular del Ejecutivo y cualquier otro servidor público federal, así como actos futuros de orden de aprehensión, citatorio, detención con parecencia, durante y después de concluir la presente administración. De acuerdo con la SCJN, hasta el momento se desconoce el nombre de los funcionarios federales que son investigados por el gobierno de Chihuahua.